En el podcast de hoy vamos a profundizar en el vocabulario relacionado con el tema de la vivienda. La palabra vivienda viene del verbo vivir, que ya conocemos, por supuesto, y la vivienda es die Wohnung, pero la vivienda es también Wohnraum, cuando hablamos del problema de la vivienda, por ejemplo, en una ciudad, el problema de la vivienda, das Wohnungsproblem, en el sentido genérico. Por ejemplo, si decimos que viele Menschen haben keine Anständige Bleibe, ¿cómo podemos decir esto en español? Viele Menschen haben keine Anständige Bleibe. Pues en español decimos que muchas personas no tienen una vivienda, una vivienda digna, anständig, digna, vivienda. También se habla muchas veces de Mangel an Wohnungen, o da Mangel am Wohnraum, ¿no? En español diríamos, ¿cómo diríamos esto en español? ¿Qué crees tú? Claro, pues diríamos la escasez de vivienda, ¿no? Ese Wohnraum, Wohnungen, es vivienda, la escasez de vivienda. O también der Wohnungsmarkt, ¿no? Es una expresión que se utiliza mucho, der Wohnungsmarkt, y se ha angespant, el mercado de la vivienda, el mercado de la vivienda. O da Wohnungsbau, la construcción de viviendas. También se habla de Eigentumswohnung, eso es vivienda en propiedad, ¿ya? Tenemos vivienda en propiedad, tenemos vivienda en alquiler, Mitwohnung, y tenemos vivienda en propiedad, Eigentumswohnung. Existen, igual que en Alemania, también existen en España, Sozialwohnungen. El nombre en español es viviendas de protección social, viviendas de protección social. Como vemos, hay muchas expresiones que utilizamos con la palabra vivienda, cuando hablamos de la situación, ¿no?, en general, de la vivienda en un país. Hay otra palabra en español que es la palabra hogar, el hogar, ¿ya? Y el hogar tiene el significado también de Wohnungs, también de Heim, ¿no? Si yo digo, es mi hogar, ¿no? That is my Heim, donde yo me siento bien, ¿no?, mi hogar. O también puede tener el significado de Haushalt, ¿no? Se dice hogar, dulce hogar, ¿no? La expresión inglesa de home, sweet home, hogar, dulce hogar, en español. Hablamos también, por ejemplo, de muchos hogares, en muchas familias, en muchas casas. O también se utiliza la expresión sin hogar, ¿no? Cuando queremos decir que alguien no tiene una vivienda, no tiene una casa, no tiene un piso, decimos sin hogar, sin techo. Obdachlos, sin hogar o sin techo. El techo es la parte alta de la casa, ¿no? Sin techo, una persona que no tiene un techo, que no tiene un hogar, sin hogar o sin techo. Las personas sin hogar o los sin techo son die Obdachlosi, ¿no? Las personas sin hogar. Por ejemplo, se dice que aumenta el número de la gente sin hogar, aumenta el número de los sin techo. Die Zahl Nimzu. Vale. También cuando hablamos de la vivienda, hemos visto ahora viviendas en propiedad, ¿no? La persona a la que pertenece la casa, la vivienda, es el propietario, el dueño. Y la persona que alquila una vivienda es el inquilino. También hablamos, también se escucha la expresión, quizás, si vosotros tenéis una casa en España o alquiláis a veces una casa en España, se habla del dueño, el propietario, se llama también el casero. El casero es también otra palabra para el dueño o el propietario, ¿no? El casero viene de casa, ¿no? La persona a la que le pertenece la casa. El casero. El casero y el inquilino. Lo que pagamos, ¿no? Lo que pagamos cada mes cuando alquilamos una casa es el alquiler. Aquí tenemos varias palabras, tenemos el verbo alquilar, tenemos una casa de alquiler y tenemos el precio, la cantidad que pagamos todos los meses, es el alquiler. O cada dos semanas, da igual, es el alquiler. Se habla, por ejemplo, de die miterhöhung. En español sería la subida de los alquileres, ¿no? La subida de los alquileres. Otra expresión que se utiliza mucho en los últimos años, sobre todo, son los alquileres turísticos. Los alquileres turísticos son los pisos que se alquilan a turistas, no a las personas que viven normalmente en la ciudad, sino a los turistas. El aumento de los alquileres turísticos en las ciudades. En los últimos años ha aumentado mucho, muchísimo en las ciudades. Las viviendas, los pisos que se alquilan a los turistas. Los alquileres turísticos. Bueno, estamos ahora con el alquiler. Die mitre, alquilar, mitin o fe mitin. Y también tenemos el verbo realquilar. También se puede realquilar una vivienda. Un chafe mitin. Realquilar. ¿Cómo preguntamos en español? ¿Qué fragen wir für Spanisch? Ob jemand zuha miter wohnt oder eine eigene Wohnung hat. ¿Vives de alquiler o tienes una casa? Vivir de alquiler. So amite von, vivir de alquiler. Cuando compramos una casa, pues normalmente o, bueno, sí, generalmente, ¿no? Tenemos que pagar una hipoteca, ¿no? Tenemos que pedir un crédito al banco. Tenemos que pedir un crédito al banco y tenemos que pagar una hipoteca. Y pagamos las cuotas. Cada mes pagamos unas cuotas, una cantidad de dinero, ¿no? Para pagar la casa. Se habla de las cuotas pendientes. Pendientes quiere decir que todavía no las hemos pagado, ¿no? Son die Ausständenraten, die wir noch nicht bezahlen haben. Las cuotas pendientes, ¿no? Por ejemplo, tengo tres cuotas pendientes. Eso significa que todavía tengo que pagar tres veces, ¿no? Hasta terminar de pagar la hipoteca. Bueno, vamos ahora con otro verbo y otro sustantivo relacionados con el tema de la vivienda, que es el verbo residir y el sustantivo la residencia. Residenz oder Wohnzitz. Por ejemplo, si yo digo, de Amtsitz des Regierungschefs. Entonces hablamos de la residencia oficial del presidente del gobierno. También escuchamos esta palabra cuando decimos tener una segunda residencia en otro país o en otra ciudad. Tener una segunda residencia. Otro sustantivo y otro verbo. Tenemos el sustantivo el domicilio y el verbo domiciliarse. O también estar domiciliado en un lugar. El domicilio es también Wohnzitz. Por ejemplo, decimos no tener un domicilio fijo. O, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, de una empresa, se pregunta, ¿no? En español sería, ¿dónde está domiciliada tu empresa? ¿Está domiciliada en Alemania? ¿Está domiciliada en Suiza? ¿Está domiciliada en Bélgica? ¿Dónde está domiciliada tu empresa? Cuando alguien nos pregunta por el domicilio, sobre todo de una forma formal, en algún lugar, no sé, dice domicilio, por favor, la policía o alguien nos pregunta, nos está preguntando por nuestra dirección, ¿no? Tenemos que decir nuestra dirección. Por ejemplo, cayuría, 18, tercero, izquierda. Ese es el domicilio. Muy bien, vamos con otro verbo más y otro sustantivo que tienen que ver con el tema de la vivienda, que es el alojamiento. Y el verbo alojarse. El alojamiento es un tercumpt o da cuartía. Y alojarse es ibanachting. Decimos estar alojado. Por ejemplo, es war schwierig einen untercumpt zu finden. Es war schwierig einen untercumpt zu finden. En español diríamos. Fue difícil encontrar un alojamiento. Fue difícil encontrar un alojamiento. O, wir wohnen in einem fünfsterne hotel. Entonces, wir wohnen in einem fünfsterne hotel. En español decimos. No decimos nosotros vivimos en un hotel de cinco estrellas. Sino decimos nosotros nos alojamos o estamos alojados en un hotel de cinco estrellas. Estamos alojados o nos alojamos en un hotel de cinco estrellas. También podemos utilizar este verbo en el sentido de alojar a alguien. No alojarse reflexivo. Sino alojar a alguien. A una persona. Con el significado de demanden unterbringen. Demanden unterbringen. Y lo contrario es el verbo desalojar a alguien. Esto significa räumen. Sua räumung et zwingen. Que alguien tiene que salir de un piso porque no paga el alquiler o por otras circunstancias. Tenemos el verbo alojar a alguien y también desalojar. Desalojar. El desalojo es die räumung. Einabung. Muy bien. Por ejemplo, algunas familias van a ser desalojadas por no pagar el alquiler. Algunas familias van a tener que salir de la casa porque no pagan o porque no han pagado el alquiler. Aquí en este contexto tenemos que hablar de una palabra en español que es la palabra ocupa. El o la ocupa. 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 La ocupa. Mitka. Ja. Geschrieben. Das kommt natürlich von dem verb ocupar. Ocupar una casa. Por ejemplo, los ocupas tuvieron que desalojar la casa. Los ocupas tuvieron que desalojar la casa. Bueno, pues tenéis todo este vocabulario ordenado, organizado, estructurado. Lo tenéis en el documento de PDF para que lo podáis trabajar. Es un tema muy actual, el tema de la vivienda, tanto en Alemania, en toda Europa, en Alemania y también en España, desde luego. Y se escucha mucho en la radio, se lee muchos artículos, se habla mucho sobre este tema. Por eso creo que es importante repasar un poco algunas cosas que ya sabemos y ver también este vocabulario en otros contextos y en otras oraciones. Muy bien, si tenéis alguna pregunta, como siempre, me escribís un email y nos escuchamos. Seguimos trabajando juntos, seguimos aprendiendo juntos en la próxima semana en el siguiente podcast. Adiós a todos, hasta pronto.